años anteriores. Es terrible lo que ha dejado Fiona en su paso por Puerto Rico, que ha sufrido catastróficos daños tras el paso del huracán Fiona de categoría 1. Más de un millón seiscientos mil hogares están hoy sin electricidad. El huracán provocó deslaves de tierras por las intensas lluvias. También arrasó con un puente de Utuado, que había sido construido después del paso del huracán María, en la localidad montañosa del centro de la isla. El presidente Joe Biden ha declarado estado de emergencia para Puerto Rico en el territorio conforme el ojo de la tormenta se acercaba al extremo suroeste de la isla. Fiona tocó tierra solo dos días del huracán María, que impactó la isla el 20 de septiembre, pero en 2017. Hacemos contacto desde San Juan, Puerto Rico, con nuestra colega Carla Cristina. Con todo lo que está sucediendo en la isla tras el paso del huracán Fiona, se van comenzando a conocer los daños. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, colega. Gracias a ti, Mario, por tenerme en efecto en Puerto Rico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado estado de emergencia para toda la isla acá en Puerto Rico debido al paso del huracán Fiona, que comenzó con una tormenta tropical, pero su paso por Puerto Rico terminó como un huracán categoría 1 y así se dirige. Y ya tocó tierra en República Dominicana, la menor isla. En efecto, en Puerto Rico se recibieron más de 25 pulgadas de lluvia. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque el estrago más reciente que nosotros tuvimos acá en Puerto Rico y que todo el mundo conoce fue el huracán María. Sin embargo, el huracán María fue muy ventoso en Puerto Rico. Los vientos del huracán María fueron vientos de categoría 5 en Puerto Rico. Así que hubo mucha devastación en cuanto a que árboles se cayeron y precisamente nuestro tendido eléctrico también se cayó, por lo que el país completo perdió electricidad. Sin embargo, este es un huracán categoría 1 en cuanto a sus vientos. Pero la lluvia que ha dejado, ha dejado más de 25 pulgadas de lluvia en la mayoría de los municipios y sobre todo en los municipios más afectados, sobre todo al sur de Puerto Rico, área sur, suroeste. Y eso ha hecho que, aunque no es un huracán ventoso, tengamos al país ahora mismo completamente oscura. Al menos 100.000 abonados, lo que se conoce en Puerto Rico como abonados, que son los clientes del servicio de energía eléctrica, que no necesariamente significa personas. Son cuentas que están abiertas con la Autoridad de Energía Eléctrica. Solo 100.000 de esos tienen servicios de energía eléctrica. Exactamente. Y eso es menos, imagínense, ahora mismo en Puerto Rico somos más de uno punto y pico de millones de abonados en la isla y solo 100.000 tienen servicios de energía eléctrica. Así que ya saben el panorama que estamos viviendo acá, y no tan solo sin energía eléctrica, también sin el servicio de agua potable. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Lo debilitado que está el tema de la infraestructura en Puerto Rico. Hablado incluso con mi familia en Puerto Rico, hay pueblos aislados por el arranque, como hemos visto, de cuajo del piso de puentes que habían sido construidos después de María. Ese puente que se ha hecho viral, me lo recuerdas exactamente, notuado. Había costado 3 millones de dólares. Pero más allá de eso, no la capital, San Juan, sino todos estos pueblos, Otoado, Toa Alta, Toa Baja, el área de Dorado, están incomunicados. ¿Qué es lo peor que se puede esperar en los próximos días cuando se empiece a conocer la magnitud del daño también en el tema de agua potable, Carla? Eso es lo terrible, que todavía en la medida que ni siquiera la empresa que está, es una empresa privada que al momento lleva un año y algunos meses, que está controlando el sistema de distribución de energía eléctrica en el país, lleva al menos un año y algo. Todavía no nos ha podido decir cuánto ha sido el daño sufrido, porque no han hecho, le llaman como un patrullaje, ¿no?, de lo que ha sido el daño por Puerto Rico, porque las calles, muchas de ellas, están incomunicadas y el paso del huracán Fiona no permitió tampoco que los aviones sobrevolaran, ni siquiera los helicópteros sobrevolaran en la área, eso lo están comenzando a hacer ahora, para ellos poder descifrar, cuantificar cuánto ha sido la pérdida y entonces de esa manera poder estimar cuánto tiempo podría entonces... Tardar la recuperación. ...que el país vuelva a tener sistema de servicio de energía eléctrica. Lo básico. Y eso que mencionas es importante, la zona metropolitana no es que no ha sido afectada, pero definitivamente es importante mencionar que los pueblos más afectados, esos que tú mencionas, Tua Baja, Tua Alta, Vega Alta, Vega Baja, Salinas, que son municipios, Salinas específicamente, municipios al área sur de Puerto Rico, Guayanilla, también el área de Ponce, estos municipios del sur, quiero recordarles a la gente que nos está viendo fuera de Puerto Rico, que fueron municipios que no, que si Mariano los tocó muy fuerte, los terremotos del año 2020 los tocaron muy fuerte, así que hay muchas estructuras e infraestructura que ha sido afectada y que todavía cinco años después no ha sido recuperado. No ha sido recuperado. Brevemente, Carla, vamos a estar contigo teniendo cobertura especial, nuestro colega y el director de los noticieros, Camilo Loret de Mola, mañana a primera hora estará ya también uniéndose al equipo de Mega TV y lo que viene a continuación es saber cómo se va a poder empezar a ayudar nuevamente al pueblo de Puerto Rico, niños que no van a poder ir a la escuela en muchos días, situación de gente que no va a poder ir al empleo, que no habrá transporte y por supuesto sin electricidad se puede complicar más. Carla, te agradecemos inmensamente esta primera comunicación, lo mejor para nuestros hermanos en Puerto Rico y por supuesto aquí con la Mega estaremos muy pendientes de ayudarles. Gracias por eso, Mariano. Gracias. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.